Hola que tal de nuevo amigos de Androisys Soy Francisco Ruiz una vez más Bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos a un nuevo tutorial En el que en esta ocasión Y como os prometí Cuando os enseñé a instalar en una tablet La aplicación de Photoshop Mix Que en principio no es compatible con una tablet Pero nosotros os hemos enseñado Como instalarla en una tablet Hoy os voy a enseñar Algunas funcionalidades de la aplicación Que es una sensacional aplicación para editar fotos Con la cual por ejemplo Vamos a tener la opción De eliminar un fondo, cortar un fondo Cortar una imagen, pegarla en otra En otra fotografía, etc Al igual que haríamos con el Photoshop original Bien para ello vamos a abrir esta imagen Por ejemplo, que ya la he descargado De internet con anterioridad Y como veis Ahora para seleccionar por ejemplo El robot Andy O el fondo por ejemplo Vamos a darle a la opción cortar Y ahora simplemente tendríamos que seleccionar El trozo que queremos cortar Vamos a seleccionar este trocito Y como veis Es un cortado inteligente Que ya nos va a seleccionar Toda la parte de la imagen correspondiente Como veis No tengo ni que esforzarme mucho Y ya me ha cogido toda la imagen Si ahora le doy aquí A invertir Nos cogerá la parte Voy a Esto está en añadir Cada vez que toquemos Va a añadir el trocito Al recorte Si yo clico aquí Y le doy en restart Hay que apuntar un poquito más arriba Ya que la interfaz No está habilitada para tablets Entonces es una interfaz Que está apropiada para smartphone Y alguna pega que tiene como esta De que el botón no está centrado Vamos a tener que pegar un poquitín más arriba Bueno Ahora le he puesto en restart Y si toco aquí Me lo va a eliminar de la elección O sea de la selección Y veis Si nos hemos equivocado por ejemplo Ahora voy a eliminar también Las antenas verdes Y para ello Tenemos la opción de hacer un zoom Y simplemente Vamos a tocar en el verde Y como hemos hecho El texto inteligente La selección inteligente Pues ahora simplemente Vamos a ir a la otra antena Todo lo que nos pasemos Después lo vamos a arreglar Vamos a ir a la otra antena Voy a hacer El lápiz este me va peor Que vamos a darle A añadir Y vamos a añadir Toda la parte Que nos hemos equivocado antes Y desde esta zona de aquí Vamos a seleccionar Si es la selección inteligente O la selección básica Que sería a mano Lo vamos a dejar inteligente De momento Y como veis Ya simplemente Él está cogiendo Lo que necesita de la foto ¿Vale? Vamos a restar De la selección La antena Ya que la antena Del robot No queremos que Este en el recorte Simplemente lo que os he dicho Con cuidadito Vamos a ampliar la imagen Para tener más Mayor ajuste Y ahora le vamos a dar A restar Y como os digo Vamos a restar La antena No tengáis cuidado De que se pase así un poco Porque Vamos a Como veis Aunque Parecía que no Habíamos pasado mucho Cuando la imagen La ponemos en modo original Digamos La desampliamos Vemos que no se ha pasado tanto Vamos a poner otra vez La opción añadir Y acabar de añadir El fondo Que nos ha quedado por aquí ¿Veis? Ahora ya lo tendríamos Y ahora simplemente Si le damos a invertir Vamos a tener seleccionado El robot Esto ya lo podríamos Cortar Nos quedaríamos con este trozo Para pegarlo Por ejemplo En otro fondo Voy a hacer una ampliación Y ahora Si queremos Podemos ir retocando Con el modo Manual O sea El modo selección básica Con la cual Vamos a Recortar Por ejemplo El modo azul No Está en añadir Lo que os he dicho antes Vamos a intentar Que el modo azul Quede lo menos posible Para que el dibujo El recorte Sea lo más perfecto posible Como veis Ahora el lápiz Me está yendo Bastante bien Lo que os digo Estos puntitos Que veis aquí Ahora cuando vayamos Cuando vayamos A mirarlo En Lo hagamos más pequeñito Ya veréis Como no es Tan pronunciado A tener en cuenta Que hemos ampliado La foto Muchísimo ¿Veis? Con un lapicito De estos Que podemos comprar En los chinos Bien baratito Ya podéis Trabajar mejor Y como veis Todavía se vería Un piquito Ahí lo tenemos Tendríamos que acercarnos Un poquito Y Con cuidadito así Repasar Hasta quitarlo Y con trimas pacientes Si ya tengáis Mejor lo vais a dejar Vamos a hacer así Lo ponemos Original Siempre para arrastrar Con dos dedos Vamos a poner En su modo original Y todavía nos quedaría Un poquito de azul Por la parte de abajo Que vamos a hacer De la misma manera Vamos a empezar Por aquí Y como veis Contacto Y sin intentar Pasarnos mucho Lo vamos a quitar Ahora por aquí Ya podemos ir más a saco No tenemos Bien Vamos a acabar Un poquito por aquí Nos hemos pasado un poco Pero ahora sí que está bien Vamos a volverlo a original Y como veis Ya tendríamos el recorte Perfectamente Ahora simplemente Le tendríamos que dar Aquí a la V A la opción de cortar Y ya tenemos Nuestro Andy Cortado Clicamos aquí En El botón más Y podemos elegir Otra fotografía Donde vamos a poder Por ejemplo Pegarlo dentro Vamos a irnos a Aquí fotos No Aquí fotos No Vamos para atrás Voy a ver si tengo Por aquí alguna Aquí mismo Vamos a coger Este paisaje Por ejemplo Ahora se nos carga Aquí Y como veis Simplemente Cogiendo el robot A Andy Lo vamos a poner Como si estuviera aquí En este paisaje Y ahora simplemente Tendríamos que Darle a la opción Que no se ve muy bien Aquí Ya os digo Que no está optimizada Para tablet Le vamos a dar A la opción De compartir Que me parece Que es esta de aquí Y podemos guardarlo En la galería Enviarlo a Photoshop Guardarlo en Lightroom Publicar Un trabajo en curso Yo siempre le doy A guardar A la galería Está preparando la imagen Y ahora simplemente Nuestra creación Estará guardada En la galería Si nos vamos A la galería Vais a poder ver Como la imagen Está perfectamente guardada Con un duplicado De la misma Aquí la veis Como tenemos La imagen guardada Y este sería El recorte Que hemos hecho Primero No Esta es una manipulación Que he hecho yo antes Una prueba que he hecho antes Y como veis La imagen queda Sensacional Vamos a darle bien La imagen queda Perfecta Ha quedado una encima De la otra Y es un resultado La verdad Muy muy bueno Sin habernos matado mucho Habéis visto Que he hecho más o menos rápido Para que vosotros lo veáis Si nos volvemos a ir A la aplicación De Photoshop Mix Pues también tenemos Opciones De Edición de fotos Pura y dura De cualquier editor Como Autocorrección Exposición Contraste Claridad Saturación Clicando like Y vamos a ir para atrás Tenemos la opción Lux Donde vamos a poner Diferentes filtros Aquí los veis Tenemos la opción Cortar Que es la que os he explicado Y la opción Recortar La opción Recortar Simplemente Vamos a coger La imagen Como queramos Es una opción De cortar Simplemente Si la imagen La guardamos Por ejemplo Solo Tened en cuenta Que las partes Estas sombreadas Las partes de cuadritos Eso se vería Por ejemplo Si cogemos el robot Y lo hubiéramos dejado En la primera imagen Sin haber añadido un fondo El fondo original Que se vería El fondo por defecto Sería negro Y como veis Lo he dicho Esta es una aplicación Muy interesante Que Photoshop Adobe De momento Solo no lo deja Instalando en Smartphone Pero Lo he dicho Visitar el link De Android Sys O clicar aquí arriba En la tarjeta En el video De Android Sys Donde sale La idea de información Y podréis acceder Al post escrito De Android Sys Donde Aparte de encontrar Más información Acerca de este Sensacional Aplicación Para Android Os voy a explicar Todo el proceso De instalación Y voy a juntar Para todos vosotros El enlace A la APK De Photoshop Mix Para que la podáis Instalar En vuestras Tablets Android Android